Le llaman la chupagrasa natural, te adelgaza rápido si la tomas dos veces al día. ¿Te acuerdas de ese video que analizamos hace algunos meses? De hecho es uno de los videos más populares de este canal, en el que te decías que si tomabas una bebida que tenía agua y avena, te ibas a adelgazar. Yo sabía que eso no iba a funcionar de esa manera porque estabas añadiendo 300 calorías y 54 gramos de carbohidratos, pero igual lo puse a prueba. ¿Qué terminó sucediendo? Lo que te pongo en pantalla, terminé engordando. Otro participante lo hizo conmigo, ¿qué pasó? También engordó. Sin embargo, uno de los participantes reportó comer menos y por ese déficit calórico, bajó ligeramente de peso. Pero para la mayoría de personas eso no va a funcionar, te va a engordar. Ahora, ¿qué es lo que he querido hacer? Traerte una bebida que efectivamente funciona, y funciona muy bien. Todos los objetivos que tenía en mente los he logrado con la ayuda de ustedes. Es algo que yo nunca pensé que hubiera alcanzado. Pero quiero avisarte dos cosas. La primera es que no te va a dar todos los nutrientes que necesitas. Y la segunda es que a pesar de que esta bebida efectivamente te va a funcionar, lo que quiero que hagas es que la introduzcas como parte de tu estilo de bebida en una alimentación adecuada para ti, con actividad física, porque eso es lo que te va a ayudar a mantener los resultados que vas a lograr con esta bebida. Lo ideal, como siempre, es que lo incluyas dentro de la pirámide de la pérdida de grasa. Y si no la tienes aún, pide en los comentarios que nosotros te la enviamos gratis con mucho cariño, la hicimos para ti. Así es que simplemente pídela. El lanzamiento de la crema anticelulitis a Ye Naturals ha sido un éxito, y estamos muy agradecidos por eso, ya que el stock se agotó rápidamente. Si eres de las personas que no consiguió ordenar su crema anticelulitis en su lanzamiento, te tengo una increíble noticia. La tenemos nuevamente en stock. Este tratamiento te ayudará a tonificar y reducir la apariencia de la celulitis. Contiene ingredientes naturales que nutren, suavizan e hidratan las zonas de tu piel sin importar su tipo. Prepárate para ver esos resultados duraderos que siempre has deseado. Adquiérelo en Amazon.com desde cualquier parte del mundo. Te dejo el link en la descripción. Este video lo vamos a hacer en tres partes. Primero te voy a decir por qué funciona y cómo funciona. Luego te voy a enseñar cómo lo tienes que preparar y cómo lo tienes que tomar. Y al final te voy a poner también las fotografías que tanto te gustan para que veas los resultados. El alimento con el que vamos a hacer esta bebida alimenta las bacterias intestinales amigables. Se estima que más de 100 billones de bacterias viven en nuestro intestino, principalmente en el intestino grueso. Y diferentes especies de bacterias juegan un papel importante en diferentes aspectos de la salud. Y en estos está incluido el control de peso, el control de azúcar en la sangre, la inmunidad e incluso la función cerebral. Te pongo los estudios en pantalla. Al igual que otros organismos, las bacterias necesitan alimentarse bien para mantenerse saludables. Y es aquí donde interviene el alimento que vamos a utilizar. Lo que va a hacer este alimento es pasar a través de tu sistema digestivo casi sin cambios. Y finalmente va a llegar a las bacterias intestinales amigables que la van a ingerir y convertirla en energía utilizable. Básicamente funciona como un prebiótico y se considera que es muy beneficioso para la salud y para tu peso corporal. Además de esto, las bacterias buenas ayudan a combatir la inflamación. Las bacterias intestinales son conocidas por su efecto sobre la inflamación crónica. Producen nutrientes para tu cuerpo, incluidos los ácidos grasos de cadena corta. Y estos alimentan a las células de tu colon. Estos producen nutrientes para tu cuerpo, incluidos los ácidos grasos de cadena corta, que alimentan a las células de tu colon. Esto va a conducir a una reducción de la inflamación intestinal y mejoras en los trastornos inflamatorios relacionados. Igual quiero aclararte que la inflamación aguda a corto plazo es beneficiosa porque ayuda a tu cuerpo a combatir a invasores extraños y reparar células dañadas. Sin embargo, la inflamación crónica a largo plazo sí es un problema grave porque puede comenzar a combatir a tus propios tejidos del cuerpo, tus órganos. La inflamación crónica de bajo nivel además juega un papel importante en casi todas las enfermedades occidentales crónicas, como enfermedades cardíacas, Alzheimer y síndromes metabólicos o resistencia a la insulina. También existe una creciente evidencia de que la inflamación está asociada con el aumento de peso y con la obesidad. Otro motivo por el cual funciona es porque al mojarse se produce un tipo de fibra viscosa y esto va a ayudar a controlar mejor tu apetito y a que reduzcas las ganas de comer en exceso. Si tu sobrepeso se debe que comes un exceso de calorías, lograr un déficit de calorías para perder peso es necesario. Además de controlar la respuesta de insulina si es que tienes daño metabólico o resistencia a la insulina. Para algunas personas contar calorías y macros es necesario y les va bastante bien, pero no a todo el mundo le gusta contar calorías ni macros y prefieren hacerlo de una manera instintiva. Y en ese caso comer los alimentos correctos como el que vamos a utilizar para preparar esta bebida va a ayudar a controlar instintivamente la cantidad de calorías que ingieres. A menudo se cree que la fibra suprime el apetito, sin embargo la evidencia realmente nos dice que solamente un tipo específico de fibra tiene ese efecto. Por ejemplo en esta revisión reciente de 44 estudios se mostró que mientras más viscosa sea la fibra, mejor será para reducir el apetito y la ingesta de alimentos. Y este alimento que vamos a utilizar es una de las fibras más viscosas que hay. Lo que va a hacer esto es que el gel que se forma retarda el vaciado del estómago y esto aumenta los tiempos de digestión y absorción. El resultado final es una sensación de saciedad prolongada y una reducción significativa del apetito. Lo más interesante de todo esto es que de acuerdo a los estudios que te pongo en pantalla y también a las pruebas que hemos hecho, el peso que se reduce es peso de grasa abdominal. El mecanismo de funcionamiento no se lo entiende completamente, pero se cree que tiene relación con lo que te mencionaba hace un momento de los probióticos y también tenemos estos estudios que te pongo en pantalla que soportan esta teoría. Ahora que sabes cómo funciona, te voy a enseñar la preparación y esto es sumamente fácil. Lo único que tienes que hacer es colocar una cucharadita de Fiber Booster aquí en un vaso de agua de 6 a 8 onzas de agua, no importa si es fría, no importa si es tibia. Esto de aquí es fibra soluble de semilla de cilio. Y luego simplemente lo vas a mezclar y vas a esperar. Quiero que mires cómo quedó esto, en unos pocos minutos, si lo dejáramos 10 minutos más, 15 minutos más, se hiciera totalmente gel. Y eso con una poca cantidad. Esto que acaba de pasar aquí en el vaso también pasa en tu intestino, así no lo pongas en agua, porque tu intestino ya tiene líquido, entonces lo absorbe, se expande y te siente saciado. ¿Cómo lo tienes que tomar? Puedes usarlo como la típica bebida de tomártela en ayunas y luego antes de dormir. Lo puedes hacer y va a funcionar de esa manera. Pero sinceramente, esto no sabe mal, pero no lo vas a disfrutar. La mejor forma de hacerlo es incluirlo dentro de un plan nutricional que tenga diferentes recetas ricas. Por ejemplo, en el canal preparamos una receta para ti que tiene semilla de cilio y que es mucho más rica. Huele riquísimo. Ajá, huele rico. Está buenísimo. Mira, un error bastante común que nosotros vemos que en nuestra práctica con pacientes y clientes es que cuando toman este tipo de batidos para hacer reemplazos, no ponen proteína. Cuando tu proteína es baja, vas a perder masa muscular, vas a tener flacidez y eso es algo que todo el mundo quiere evitar. Utilizas una cucharadita en una receta de pancakes, en una receta de pan, en una receta de lo que tú quieras y lo vas a disfrutar mucho más como un estilo de vida. Hemos preparado para ti un recetario gratuito que lo puedes utilizar. Lo único que tienes que hacer es pedirlo en los comentarios y te lo enviamos de manera gratuita. Finalmente, las fotos que te prometí. Estas son fotos de algunos de nuestros pacientes y clientes que lograron esos resultados con su plan nutricional y dentro de su plan nutricional incluimos también fibra soluble. Y bueno, fanático del fitness, ese fue el video. Si quieres aprender a preparar un batido mucho más rico que este de aquí, pero que también tenga fibra soluble, haz clic aquí. Para suscribirte al canal, haz clic acá. Recuerda que puedes separar una cita con nosotros sin importar en qué parte del mundo estés. Mantente sano, mantente fit y nos vemos en un próximo video. Gracias por ver el vídeo. Gracias.